Lamentable incidente de tránsito en Envigado, Antioquia, deja una persona fallecida y tres lesionados. Las autoridades de Envigado investigan si los ocupantes venían de una fiesta. Consternación en Envigado, Antioquia. Luego de que se presentara un fuerte incidente de tránsito, sobre el separador quedó el vehículo particular en el que se movilizaban cuatro personas por la avenida regional, luego de colisionar con un camión repartidor de gas. Como consecuencia de ese aparatoso incidente, un hombre de 36 años que era el conductor del vehículo particular, que fue declarado en pérdida total, falleció, mientras que los otros tres ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Manuel Uribe Ángel y a la Clínica Las Vegas. Por su parte, los pasajeros del camión salieron ilesos. La emergencia fue atendida por agentes de tránsito de Envigado, que investigan las circunstancias a las que ocurrió el hecho y si los ocupantes venían de una fiesta, como lo indicó el secretario de movilidad de este municipio, quien confirmó el deceso del conductor del vehículo. En este incidente, fallece el conductor del vehículo particular y tres ocupantes más quedaron lesionados. En estos momentos, la Secretaría de Movilidad y los organismos de socorro están buscando la forma de agilizar el procedimiento, informó Juan José Orozco, secretario de Movilidad de Envigado. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas, pues a esta hora continúan las labores de inspección en el sitio. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento, o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás.